¿Qué es la relación con el gobierno? 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 Yo me voy para mi casa y realmente estoy… o sea, ¿qué pasó? Me pidieron la renuncia. O sea, y no solo me pidieron la renuncia, yo entiendo que lo de la embajada él lo plantea como una salida elegante por la carrera que yo he tenido. Yo siento que me están sacando del país. Esa es, digamos, mi percepción. O sea, yo… pero que he hecho que yo me tenga que ir del país. Yo tomo una primera decisión que es… yo no voy a aceptar absolutamente nada. Yo no voy a aceptar ningún puesto. Entonces, a su juicio, hay asuntos pendientes que podrían incomodar o no incomodar al gobierno de acuerdo a la decisión que se tome. Hay asuntos delicados desde el punto de vista del gobierno. que justifiquen el que la quieran sacar de la Procuraduría. Mire, para mí nada justifica quererme hacer sacar de la Procuraduría. Mire, es que… vamos a ver. Asuntos que expliquen por qué alguien podría del gobierno querer sacarla de la Procuraduría. Le voy a decir, la pregunta es muy difícil en este sentido. Yo siempre he tenido asuntos que pueden ser de interés de los gobiernos y eso en ningún momento ha justificado querer sacarme de la Procuraduría. Ahora, ¿qué hay asuntos dentro de la Procuraduría que puede tener interés el gobierno? Siempre hay. Siempre hay, siempre ha habido. ¿Podría listarnos algunos que podrían ser incómodos para la Procuraduría, que podría inducir a alguien a escoger esa ruta para evitar la incomodidad? Bueno, tal vez el más evidente es, ya no se está corriendo el plazo en relación con el levantamiento del veto del Código Procesal Laboral. Realmente a nivel de denuncia hay también algunas en trámite, pero no puedo precisar en este momento cuáles están en trámite. Digamos, de recordar así como de pura memoria, tal vez es que yo entiendo su pregunta, pero uno se acostumbra tanto a tener este tipo de asuntos que no le parecen especialmente relevantes en el sentido de si eso da para que me saquen o no. ¿Usted cree que la persona que podría ascender como Procurador de la Ética podría ser incómodo? ¿Y de quién podría estarse hablando? Porque la verdad es que parece que se está hablando de alguien en específico y a mí me gustaría saber de quién y por qué podría ser incómodo de acuerdo a la percepción que usted tiene. O sea, yo aquí puedo hablar de mi percepción, ¿verdad? De por quién entendí yo que se hacía una referencia. Yo entendí que se estaba refiriendo del licenciado Ronald Víquez, que es el procurador que se ha encargado de asuntos importantes, trascendentales en materia penal, anticorrupción. Que yo no estoy diciendo que se dijo el nombre. ¡Gracias!